Bueno, segunda persona, estamos viendo tomas, tomas de este lugar en el anillo periférico, una construcción abandonada desde hace años, pero hay operativos también por parte de la policía en el sector de la granja. Denny Sandino está en el lugar. Denny, voy con usted. Buenos días, don Eduardo, buenos días a todos los televidentes de Hable Como Habla Matutino en este informe especial. Allanamientos por parte de la Agencia Técnica de Investigación Criminal por el caso Caja Chica de la Dama. En estos momentos estamos ubicados en la empresa Oso Polar, muy conocida aquí en el sector de la granja, donde fiscales, agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal han ingresado a estas instalaciones para buscar información sobre el caballero Carmelo Rizos de acuerdo a información que nos han confiado. Repito, la Agencia Técnica de Investigación Criminal realiza esta mañana allanamientos en la empresa Oso Polar para confirmar información relacionada al caso Caja Chica de la Dama. Han ingresado hace algunos 15 minutos, don Eduardo, en este lugar una fuerte cantidad de elementos de la Agencia Técnica de Investigación Fiscales, también de la UFESIC, Ministerio Público, ya se encuentran a lo interno de esta empresa para hacer algunas investigaciones, recibir información y documentos sobre la operación financiera también de esta empresa Oso Polar. Repito, esto está relacionado a el caso Caja Chica de la Dama, que actualmente se encuentra en proceso y que todavía no se ha dado resolución. Repito, buscan información sobre el señor Carmelo Rizos, que entiendo también está siendo allanado su vivienda aquí en un lugar muy cercano a esta empresa Oso Polar aquí en el sector de la granja. Nuestro primer enlace, ¿por qué no movilizamos, don Eduardo, a otras viviendas que están siendo allanadas también por la Agencia Técnica de Investigación Criminal esta mañana aquí donde estamos ubicados nosotros? Voy con ustedes y pendientes de un nuevo enlace. Gracias, Dennis Andino. Son las 7 de la mañana.